Hola chicos y chicas, esperando estén muy muy bien. A continuación llevaré a cabo un mini minúsculo, muy pequeño tutorial para que puedan trabajar en su meme musical, trabajo de evaluación para música en octavo básico, las personas que no tienen ninguna aplicación como TikTok o Instagram. Aquí como ven, mi super meme, solo ocupé la cámara de mi celular, un dispositivo para la música, que en este caso usé mi PC, pero pueden usar otro celular e incluso el mismo celular con el que están grabando. Y si quieren que se escuche mucho mejor la música, le ponen un parlán. Bueno, ¿qué hice? Primero puse en el parlante o en mi PC la canción un velero llamado Libertad. Esperé el momento indicado y como ven, actué. ¿Lo hice mal? Sí, actué pésimo, pero es lo que hay y se entiende el meme claramente. Entonces, como ya saben, pueden hacer su meme musical de esta manera. Que estén muy bien, cuídense.